¡Fanática Hípica! Bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Golden Gate Field. Hoy domingo, 6 de septiembre de este año 2020. Un verdadero placer estar de nuevo con todos ustedes, listos para llevarles la información. Y vamos a ver los tickets en la pantalla de Hípica TV para esta tarde en el hipódromo de Golden Gate Field. Los tickets para el Early Pick 5. Comenzamos con el Early. Hay nueve carreras, nueve competencias. Estamos con mucha suerte. Puedes desearles mucha suerte para los pronósticos. Ahí tienen nuestro ticket para el Early Pick 5 por 45 dólares. Una fija, una línea en la tercera del programa. La número 4, Joy Maker. Número 4 es mi línea, mi base para esta tarde en Golden Gate. Vamos a ver los tickets del Pick 6 ahora en la pantalla. El Rainbow Six comienza en la cuarta del programa. Ahí tienen el ticket de Pedro por 43 dólares con 20 con una fija en la última. La número 6, Cash Money. Número 6, Cash Money. Es la línea de Pedro en la última. Y nuestro ticket por 97 con 20. No tengo fija, no tengo línea. Las veo parejas. Las carreras del Rainbow Six para esta tarde en el hipódromo de Golden Gate. Una doble línea en la quinta, el 4 y el 6. 97 con 20 nuestro ticket. Vamos a comenzar entonces rápidamente con los pronósticos para la jornada hípica de hoy en el hipódromo de Golden Gate. La cuarta del programa es la primera válida para el Golden Pick 6. Son yeguas de tres y más años las participantes. Un claiming por 6.250 dólares y 1.200 metros la distancia de esta competencia. Voy a abrir con el 6 Magnificent QT con Kyle Frey. Este ejemplar, esta pupila de Duke O'Neill con, repito, el jockey Kyle Frey. Una junta que tiene un 50% de efectividad en victorias. No le va a tomar en cuenta sus dos últimas carreras en la grama. Vuelve a la tapeta de Golden Gate. Pienso que luce superior en el papel. En sintética, este trainer, Duke O'Neill, tiene 22% de efectividad. Y cuando pasa de grama a sintética, tiene 29%. Repito, muy superior en el papel. Está número 6, Magnificent QT. Es mi primera selección. El 3, White the Long Face. Esta pupila de Jonathan Wong con Evin Román, que viene a arribar a segunda en gran forma a dos cuerpos en su última competencia. Se perdió en 71 segundos y dos quintos para este mismo tiro de 1.200 metros. Este trainer, Jonathan Wong, le coloca gringolas. A esta llegó a White the Long Face. Cuando él coloca gringolas por primera vez, tiene 26% de efectividad en victorias. Es mi segunda selección. Y voy a completar con el 7 TikTok con Daniel Vergara, la pupila de Andy Matis, que la entrena por primera vez. Esta llegó a TikTok. 35, cuando entrena por primera vez este trainer, tiene 24% de efectividad. Y cuando reaparecen sus ejemplares, después de 60 días, 35% de efectividad para Andy Matis. Tiene velocidad. Está número 7 TikTok. Es mi tercera selección. 6, 3, 7 para mí. En la cuarta, vamos a la quinta del programa esta tarde en Golden Gate. Una doble fija, una doble línea. Las dos yeguas de Isidro Tamayo para mí deciden. El 6 en primer término, Popular Appeal, con Kyle Frey. 27% esta junta. Y tienen el ticket del AP5 de Pedro por 27 dólares. Con Cash Money, la número 6 en la última. Es la base de Pedro para esta tarde en Golden Gate Field. Una doble línea en la quinta. El 4 y el 6 también. Repito, Popular Appeal, con Kyle Frey es mi primera marca. Venía ya de una seguidilla de triunfos esta yegua. En su última arribó quinta a tres cuerpos. Luce ultra bajada de lote. Viene de correr un optional claiming por 50 mil dólares. Ahora un claiming por 12 mil 500. Y Spoon Away, que reaparece luego de 240 días sin correr. Pero reaparece con seis trabajos extraordinarios. Esta yegua debutó ganando de manera impresionante el pasado 10 de enero. Al reverendo Galópez por ocho cuerpos en 70 segundos, dos quintos para 1.200 metros. Aquí mismo en Golden Gate Field. Y su penúltimo trabajo el 22 de agosto, cinco furlones en 62. Y su último trabajo el 29 de agosto, cinco furlones en 60 segundos exactos de manera extraordinaria. Así que 6-4 deciden. Para mí en la quinta vamos a la sexta carrera. Este Mayden Special Way por 30 mil dólares. Potrancas nacidas en California. Potrancas doceñeras debutantes y perdedoras. Voy a abrir con la número uno, Ball Mistress. De las que han corrido es la que mejor lo ha hecho. Debutó de manera espectacular. Ahí tienen nuestro Early Pick 4 por 27 dólares. El 2 y el 6 en la novena. Una doble línea en la última. 27 dólares en nuestro Late Pick 4. Repito, el 2 y el 6 en la novena del programa. Voy a abrir con el uno, Ball Mistress. Repito, en primer término con Kyle Frey. Este trainer, Ed Moyer, después del debut. Tiene 11% de efectividad en victorias. Y se perdió en 71 segundos, dos quintos. Debutando esta yegua en el segundo lugar apenas a dos cuerpos. Es mi primera selección y la enemiga a vencer para mí esta potranca en la sexta del programa. Dos debutantes. Las dos de Jonathan Wong. El 3, Malibu Jiguel con Evin Román. Costó 210 mil dólares en subasta. Este trainer, Jonathan Wong, debutando tiene 19%. Y esta potranca debuta con 8 trabajos. 8 ejercicios. Es mi segunda selección. Y el 4, Michelle Frey con Brian Pena. La otra que presenta Jonathan Wong. Que también, por cierto, debuta con 8 trabajos. Y también costó 210 mil dólares en subasta. El 30 de agosto trabajó espectacular. Hace 7 días, 48 segundos y un quinto de los cuatro furlón. Es mi tercera selección. 1-3-4 para mí en la sexta. Vamos a la séptima carrera. Es la cuarta del Golden Peak Six de esta tarde en Golden Gate. Esta prueba son 1.700 metros en grama para yegua de tres y más años. Una carrera pareja, una carrera nada fácil. A pesar de que esta llegó a Lukey Miss Young. La número 7 luce muchísimo en el papel. Ella viene de correr y arribar segunda a dos cuerpos en su última carrera. Pero en Pilset Town, en tierra, ahora va a la grama. Este trainer, Steve Sherman, cuando pasa de tierra a grama, tiene 13% de efectividad en victorias. Y 24% en junta con Kyle Frey. Es la primera selección. El 1, Always in Vegas, una yegua que reapareció el pasado 17 de julio. Luego de varios meses sin correr. No corría desde el año pasado. Arribó a 17 cuerpos. Pero en su última, la segunda de la reaparecida, mejoró muchísimo. Arribó quinta, cinco cuerpos apenas en mil metros. O cinco furlón en grama. Ahora la llevan a 1.700 metros. Y es la tercera del ciclo. Esta carrera, o la tercera de la reaparecida. Esta junta tiene 33%. Daniel Vergara con Andy Matis. Es mi segunda selección, el 1. Y el 3, American Royalty con Cristóbal Herrera. El 17% de efectividad en junta con Marcelino Trujillo. Una yegua que ha llegado bastante cerca en sus últimas competencias. Se perdió a cuatro cuerpos en su última. Mucho chance para esta número 3. 7-1-3 en la séptima del programa. Vamos a la octava de esta tarde en el hipódromo de Golden Gate Field. Un optional claiming por 25.000 dólares. Una milla. Esta competencia voy a abrir con el 7. Bottle of Smoke con Santos Rivera. Bueno, 113 libras va a soportar este caballo apenas. Viene de perder por nariz en su última carrera. Se enfrenta prácticamente al mismo lote. Y esa ventaja en el Handicap me obliga a recomendarlo en primer término. A pesar de que es el treceñero de la carrera. Y se va a enfrentar a los cuatroñeros que son sus enemigos. El número 2, Simple Man con Evin Román. Su principal enemigo. Tremendo segundo a nariz también en su última carrera. Quedó listo para la victoria. Y el 5, Frides Achari. Que se viene de ganar al número 7, Bottle of Smoke. Que en su última carrera se lo ganó por nariz. Pero, bueno, son 125 libras contra 113. 12 libras más va a soportar este caballo Frides Achari con respecto al 7. Por eso lo coloco en tercer término. Porque tiene mucho chance. Pero es mi tercera selección. Así que 7, 2 y 5 para mí en la octava. Vamos a la novena de esta tarde. Es la última del programa. La sexta válida para el Golden Peak Six. Voy a abrir con el 6, Cash Money. La línea de Pedro. Es el enemigo a vencer. Este caballo pupilo de Jonathan Wong con Brian Pena. Un ejemplar que tiene dos segundos de manera consecutiva. Está de super turno. Vamos a incluir al 2. Devious Detective con William Antogiorgi. Pupilo de Blaine Wright. Este entrenador en pistas sintéticas tiene 17% en más de 300 carreras. Caballo con mucha oportunidad. Y el número 4, Nao. El pupilo de Félix Rondán con Santos Rivera. 115 libras apenas va a soportar. No le tomen en cuenta su última carrera. Va a mejorar mucho y puede sorprender a los dos grandes favoritos. Así que 6, 2 y 4 para mí en la última. Vamos a ver los tickets de nuevo en la pantalla de Ypica TV. Y continuamos con nuestra transmisión. Vamos a ver los tickets de nuevo en la pantalla de Ypica TV. Gracias por ver el video.